Por otro lado, si tenemos en cuenta también lo que han sido las cuentas de resultados del resto de competidores del sector financiero en estos últimos años, con beneficios un año, pérdidas otro año, pues el banco ha sido capaz a lo largo de estos últimos cuatro años de dar beneficios recurrentes, sostenibles y crecientes. O sea, recurrentes, sostenibles y crecientes. Y yo creo que esto es algo que posiblemente seamos los únicos. Entonces, empezamos el año con un ratio de capital Core Equity Tier 1 de un 12,04%, o sea, este es el capital regulatorio de máxima calidad, y al cierre de septiembre el ratio de capital lo tenemos en un 12,27%, es decir, aquí hay un incremento de 23 puntos. Por otro lado, en cuanto a la captación de clientes, al cierre de septiembre habíamos captado 63.400 nuevos clientes, que es un incremento de un 35%, y si ponemos el zoom en empresas, pues lo que vemos es que hemos captado 13.400 nuevas empresas, que es un incremento de un 24% con respecto a la captación de empresas que hicimos en los primeros nueve meses del año pasado. En cuanto a banca privada, hemos cerrado septiembre con un patrimonio gestionado de 22.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 5.400 millones de euros en este último año. Y esto es un crecimiento también que ven aquí del 32%. En este momento tenemos 366 ICAPs, es decir, la cuota de mercado que tiene el banco en este momento, que ha crecido un 30,7%, tenemos una cuota aquí de un 11,5%, y esto significa que una de cada tres ICAPs que se hacen en España, pues las está haciendo Banquintes. Nosotros llevamos incrementando plantillas desde hace dos años, con lo cual, pues de alguna manera es verdad que en términos prudentes y con moderación, pero estamos muy orgullosos de haber crecido cuando hace, yo creo que un par de meses, se publicó que el sector financiero en su conjunto seguía reduciendo la plantilla. Bueno, pues nosotros no solamente en banqueros privados, también como decía antes, en personas para llevar el mundo de banca personal, banca de inversión, en línea directa, en sus distintos departamentos, pero el hecho es que estamos creciendo en el número de personas que trabajan en nuestra entidad. Banquintes, después de 50 años de existencia que vamos a hacer el año que viene, que vamos a cumplir nuestro 50 aniversario, pues nos hemos mantenido fieles a nuestros principios. Y esto significa que no compramos y no vendemos, es decir, que no hemos querido ganar mucho dinero ni vendiendo ninguno de los activos que puede tener el banco, y que, bueno, no ha sido por falta de ofertas, ni al mismo tiempo nos hemos comprado nada solo por hacer caja rápida y que nos dieran dinero muy pronto. Yo creo que este no haber comprado y no haber vendido para el banco, de verdad, es algo de lo que nos sentimos enormemente orgullosos. En un momento y un periodo de tiempo en el que estamos viviendo ya largo, por cierto, en el que hay un descrédito masivo hacia las instituciones públicas y las personas, y también en el que estamos viviendo un descrédito generalizado hacia la banca y hacia los banqueros, pues yo creo que Banquintes, dentro de nuestra posición modesta, de dimensión, por supuesto, aunque no de resultados, porque ahí competimos con los grandes, pues yo creo que sí que se posiciona como una entidad solvente, fiable y realmente profesional que hace las cosas como debe hacerlos. Y yo, bueno, pues quería contar esto aquí y poner en valor lo que significa hoy Banquintes. ¡Gracias!